Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Floreciendo en Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí el día de hoy. Hoy nos vamos a salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque pues voy a diseñar con flores tropicales o flores de verano. Nos vamos a ir un poco más a lo moderno y no tanto el estilo jardín que tanto manejo yo y que tan acostumbrados están a ver en mis diseños. A este cilindro le voy a poner, también lo puedes hacer con este tipo de hojas. Les voy a hacer una pequeña demostración rapidita. Miren, este es un nivel y el siguiente nivel, ¿cómo lo detienes? Pues nada más, con la misma presión del círculo de las hojas se queda. No se mortifiquen, como diría mi hijo Esteban, no te preocupes. Y ya te queda, te queda y a la hora de meter la cinta queda precioso. Pero este lo quiero hacer mejor con las hojas de monstera para que nos quede diferente. Si los invito, si sus hojas están un poquito sucias, las pueden limpiar con un trapito. Si vienen muy sucias, porque hay veces que casi casi nos las venden, recién las cortaron de la selva o... Pues sí, son hojas tropicales. Vino Tarzán directamente a entregárselas a Ana Galena. Entonces, a veces sí necesitas con un manguerazo, o si no tienes manguera en donde llenas tus cubetas, pero sí necesitas con un chorro de agua. Las hojas, ¿por qué las estoy sumergiendo adentro del agua si yo siempre les digo que el follaje no debe quedar en contacto con el agua? Qué buena pregunta, Carmen. Gracias. Las hojas tropicales, no te sabría decir exactamente, pero se sienten como si fueran de hule. Y están hechas de un material que no se va descomponiendo. Entonces, las hojas tropicales, te vas a dar cuenta cuáles son, por el brillo precisamente que tienen, como que por los dos lados no están fibrosos. Entonces, los follajes, y casi siempre se dan los follajes tropicales. Entonces, esta se llama maicera, esta se llama, pues es de la familia de las monsteras. Así les dicen donde yo vivo, acuérdense que luego con los follajes en todos lados les dicen distinto. Y con las flores, Ana, no te olvides. Bueno, y con las flores también. Entonces, ya que tengan mis bases, a esta le voy a poner, ya les dije, la cinta adhesiva. Y a esta, nada más para demostrarles, mostrarles, no les quiero demostrar nada, les quiero mostrar, enseñar amorosamente. Le voy a poner alambre de gallinero. Y algo que quiero hacer para este arreglo, ¿sabes qué? Yo creo que quiero que te vayas arriba. Ya lo tengo, lo voy a apachurrar un poquito más. Te los entregaron. No tengo mis guantes porque los presté y no me los han traído. Pero miren que con una toallita me apoyo muy bien. Lo vamos a meter entre el follaje. Y en esta ocasión, quiero que salga un poco. Quiero que vean, quiero que salga. Cuando sale, a veces nos da soporte como el mismo soporte que nos da la espuma oral. A veces la tenemos en alto porque nos ayuda a visualizar mejor cómo queremos lograr una forma redonda. Entonces, dependiendo del diseño que vas a realizar, es si sale el alambre o si lo quieres completamente adentro. Y lo voy a fijar con cinta adhesiva. ¿Por qué? Porque no quiero que a la mitad de mi diseño, pum, salga volando la espuma. Voy a comenzar con, ay, tropical, moderno, texturas, pero son texturas no campiranas. O sea, imagínense, yo cuando veo los green balls, yo pienso en un campo de golf. Ya saben, las partes esas bien difíciles donde, yo no juego golf, pero sí los he visto que hay botanitas de diferentes tamaños. O los jardines japoneses, en los jardines japoneses, que los jardines japoneses son bien minimalistas, moderno. Para mí los japoneses es como muy moderno porque es poquito, unos detalles. Entonces, esto se me hace ideal para un diseño moderno. ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a darle forma con, con este, con los Diantus green balls. Esto es una flor y adivinen qué, estas bellezas. Son súper frágiles. Eso no es lo que les iba a decir, son súper frágiles, ya se rompió. No, lo que les iba a decir es que son primos de los claveles. ¿Qué tal creerías tú que algo tan moderno es familiar del clavel? Las flores nunca dejan de sorprendernos. Ok. Ahí vamos. Este va a ser un arreglo redondo. Miren lo que tengo aquí. Aquí, para todos los amantes de los girasoles, abracen, me manden mi amor, no se enojen. No se enojen porque esto está padrísimo, es un girasol despetalado. No lo maté, no le hice daño, nada más lo transformé. Esto lo transformé en esto. ¿Y cómo se hace? Es súper fácil. ¿Qué haces? Necesitas que tu girasol esté maduro y abierto. Si tu girasol está como apenas comenzando a abrirse, no lo vas a poder lograr. ¿Y qué? Pues literalmente, te vas quitando un pétalo por pétalo y pues puedes aprovechar para hacer una meditación. Miren, aquí tenemos nuestra cubetita para el rato hacer un mandala o algo, con todos los girasoles que quitamos. Pero así se los quitas y cambia tu flor. Un girasol nunca lo usaría en un arreglo moderno, lo usaría en un arreglo masculino. Pero para una casa minimalista, una decoración de muchos cemento, de concreto, ya saben, lámina, pues los girasoles, ¿no? Porque son campiranos, son campestres. Pero si les quitamos los pétalos, transformamos esta flor de campo en una flor, en una flor moderna. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a dar contraste. Así como puse mis green balls, ahora voy a colocar unos cuantos girasoles. ¿A poco no está quedando padrísimo? Súper, súper. Te digo. Este es un arreglo de texturas, texturas modernas. Ah, una bonita técnica. Esto se llama pin cushions, en español se me olvidó, perdón. Y les voy a decir que pin cushion es en inglés y en español es un alfiletero. Y se llaman pin cushions porque precisamente parecen un alfiletero de los de los tiempos de las abuelitas. Probablemente las generaciones jóvenes nunca los han visto porque las abuelitas más jóvenes pues ya no cosen como las de antes. Pero yo cuando era niña todas las casas de las abuelitas tenían un costurero con un alfiletero igualito a esta flor. ¿Tú, Carmen? Sí, totalmente de acuerdo. Ah, ok. Tengo gente joven aquí en mi taller. Ana Luisa dice que ella también lo ha visto en casa de su bisabuela, yo creo. No. Ok, entonces hay generaciones jóvenes que, uh, qué padre, que sí los conocen. Y miren, también traje anturios. ¿Por qué? Porque siempre les encantan y ustedes saben que para mí el anturio necesita un lugar muy especial. No como cuernitos, no como, no en cualquier arreglo lo podemos utilizar. Y aquí como que vi un espacio para colocar, oh, sí. Uh, miren nomás. Fabuloso. Ok, tenemos este arreglo, green balls, diantus green balls, este, bolas verdes, pink cushions, que creo que se llaman. Proteas, dice nuestra amiga Chela. Son de la familia de la protea, pero no, eh, creo que se llama como ornitogalum, o esos son los, los, estrellas de Belén, ¿quién sabe? Bueno. Leucodendron, ja, 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 sí me acordé, como casi todo el mundo los conoce. Leucodendron, girasoles despetalados y hojas de monstera, pero ahí viene lo mejor, vamos a ponerle vergras envolviéndolo. Y esta técnica va a ser diferente a como le hice hace rato. Agarro mi bonchecito y entonces lo voy a encajar en algún lugar donde no la maltrate ninguna de mis flores. Fíjense, cuando encajas el vergras, quieres ver esto, diferentes niveles, ¿para qué? Para que lo hago, ¿en qué cámara me están viendo? Enfrente, yo lo voy dirigiendo, que se vaya abriendo hasta llegar a una punta donde todavía tengo todos mis cebollines agarrados. Y luego venden, tal vez no en todos lados, pero pídanle a su distribuidor. Yo sé que estos palitos con alambre, sí los vende Oasis, entonces, sí, en su país no los manejan, pidan que se los lleven, porque ayudan mucho, estos palitos nos ayudan para sostener fruta en los arreglos, un racimo de uvas en una primera comunión, ahorita que vienen las primeras comuniones. Y bueno, sirven para amarrar el cebollín. Y de esta manera, ya tú lo diriges y dices, ok, por aquí que se regrese al arreglo. Pero no lo vamos a meter por acá. ¿Y qué es lo que quieres? Quieres que envuelva tu ramo, ¿ok? Padrísimo. Y así, este es el toque final que te permite terminar de despeinarlo, terminar de emparejar, donde si un lado no te quedó, sientes que está un poco apachurrado. Con esto despistas cualquier cosa. Ah, uh, miren, 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 ¿cómo está? ¿Cómo está? Están volviéndose locos de la fascinación, tanto como yo. Ok, así es que, ¿qué tal? Miren qué bonito. Quedó lindo y a todo el mundo le está encantando, que qué masculino, que ya alguien se lo va a hacer a su hijo. Y moderno, imagínense, una casa bien moderna, unas oficinas, un edificio. Cuando les piden un arreglo, pues, qué tan padre para quienes ofrecen flores a empresas. Este, esta es una opción muy buena. Además, como yo siempre les digo, siempre que envíen un arreglo floral, pregúntenle a quien, a la persona que se los está pidiendo, cómo es la persona que lo va a recibir, cómo es su casa, ¿por qué? Para que hagan un arreglo de acuerdo a la decoración que tiene esa persona, porque eso va a hacer que la cultura de la flor siga creciendo y que después quien recibió el arreglo les diga, me mandaron un arreglo de tu negocio y me gustaría que cada dos semanas me traigas uno, porque me encantó cómo se ve mi sala con flores. Así es que, esto que hicimos el día de hoy son dos composiciones directas al agua de un diseño moderno, moderno y fresco, moderno y elegante. Sí, yo sé que les gusta lo moderno y sí lo sé hacer, como pueden ver. Sí lo sé hacer y es importante saber hacer de todo. Saber hacer de todo y saber hacerlo bien. Saber combinar las flores según el estilo decorativo. Eso, uy, les hago mucho, mucho hincapié. O sea, moderno no le vas a poner un girasol floreado, no le vas a poner una plumosa, o sea, tienes que ver bien qué follajes vas a utilizar, qué estilo, tus flores un poco más compactas, aunque sí, o sea, está despeinado. ¿Por qué? Porque lo despeinado nos permite equivocarnos, que no haya una simetría perfecta, porque el cebollín, y ojalá que encuentren algo parecido en su país, para este estilo de arreglos es lo máximo. Nos permite hacer lo que sea. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos del mundo una flor a la vez.